Como muchos italianos que viven inmersos en la aguda crisis económica, este vendedor ambulante se las arregla para subsistir. ¿Y cómo están las ventas en este momento, en estos días? Casi, casi. ¿Cómo casi, casi? Tiene mucha crisis. La gente que viene a Roma tiene mucha, mucha crisis. Me gustaría vender un poco más. Sí. Pero la elección de un nuevo papa parece haber dado un empujón a las ventas y este almacén, establecido desde hace varios años, está notando la diferencia. Al inicio era un poco, digamos, normal para esta temporada, pero bueno, desde que se supo quién fue el nuevo papa, hemos tenido bastante gente. Y es que, ¿cómo no llevar uno que otro recuerdito de un momento como este? Siempre viene bien, ¿no? Comprar algo para traer a la familia, llamarse a los amigos, y bueno, pues eso. Vamos para la tiendecita y vamos a cargar. ¿Y de dos euros en dos euros cuánto has gastado? Euros, dos euros, parece que no gastas, que no gastas, pero al final, pues, los 15, 20 euros sí te llevas, porque siempre hay que llevarle, hay que llevarle a mamá, hay que llevarle a papá, hay que llevarle a todos. Eso a pesar de que la mercancía con la imagen del papa Francisco aún no es tan fácil de encontrar. Es que tampoco hay mucho. Como es tan reciente, no tengo tiempo a poder sacar muchas cosas, pero bueno, algo caerá. Aunque la mayoría de la clientela viene en busca de recuerdos con la imagen del nuevo papa, los artículos de papas anteriores se continúan vendiendo. Entre los más populares están aquellos que tienen la imagen del papa, Juan Pablo II. Y quienes compran con más frecuencia estos souvenirs son los turistas. La oficina de turismo de la región de Lazio calcula que la industria en Roma generó más de 9 mil millones de dólares el año pasado. Pero la asociación de hoteles estima un repunte en su clientela del 10% para este mes y un ingreso adicional de 71 millones de dólares, atribuyéndolo a todos los eventos vinculados al nuevo papa. Quienes dependen de esta industria esperan que el entusiasmo por el nuevo papa se mantenga y se traduzca en ventas. Este papa, siendo el primer papa latinoamericano, va a traer mucho negocio al Vaticano. Más gente viene aquí en Roma, mejor para nosotros. Adriana Hauster, CNN, Ciudad del Vaticano.